Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Klau y en esta ocasión traigo de vuelta a sus invitados escalares favoritos Pato Y Klau Yo soy Klau, me robaron mi identidad A ver, a ver, a ver, a ver Yo nací mucho antes que ella, ¿a quién le roba a quién? Tú eres mamá Yo sé, bueno, ok Hola, bienvenidos de nuevo al canal de mi hija Klau, yo soy Klau, la mamá de Klau Y la gente te dice ya, tía Klau Bien llevado No, no, no me pueden decir tía Klau, mamá de Klau Señora Klau, 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 Kaya, como quieran Con mucho respeto Y pues bueno, yo creo que igual ya lo vieron en el título Pero los traje de vuelta al canal porque ustedes lo han pedido demasiado, demasiadísimo Y es que vamos a hacer ya la tercera edición de Juzgando Libros por su portada Ya llevamos dos Ya llevamos dos ¿Quieres la revancha o qué mamá? Estás perdiendo la revancha Fue revancha, yo nunca he perdido nada Pues sí, ya saben de qué se trata, yo les voy a enseñar un libro Ellos van a decirme de qué piensan que se trata Basándose en el título y en la portada Siempre hacer las historias bien largas, mamá, por favor Y tú eres bien sentimental La fuerza, ¿quieres que haya amor? Pues siempre hay amor Hay espadas, hay caballos, hay cuetes Y es que cuando se enamoró la princesa ¿Dónde vio la princesa? Y ustedes no me van a dejar mentir, lo van a oír Es bien rollero Pues bueno, empezamos No puedo creer que nunca les haya dado este libro ¿Es de mis favoritos? Sí, yo sí me acuerdo de Fangirl ¿No? ¿Nunca se los he dado? Yo lo conozco ¿Saben de qué se trata? Bueno, no les había dado Fangirl para que me dijeran de qué se trataba Y ya saben que este es de mis favoritos por Rainbow Rowell ¿Quién quiere ir primero? Mi mamá Lo voy a juzgar Fangirl Bueno, vamos Fangirl Fangirl Y estoy estudiando inglés Es de una fan, me supongo Y me supongo que lee O anda persiguiendo a este muchacho que está ahí Que ha de ser un actor, locutor, escritor o breve, lo que sea Ven, otra palabra en inglés Todavía se trata de Kat Ya leíste, leíste Dice Kat, mamá Hasta fallarte le eres No lo alcanzo a leer Se trata de Kat Que es una persona que hace novelas Creo que es famosilla Para hacer fanfics Leís Su amigo de la infancia que siempre ha querido estar con ella Pero ella siempre ha estado traumada haciendo fanfics Y pensando en personajes perfectos para ella Que no tiene tiempo para las personas normales O sea, como Se proyectó Se proyectó Pero Pato como que sí le atinó Muere Sí, es una fan que hace fanficciones Gays Y este no es amigo de la infancia Pero sí está enamorado de ella Pato dijo que ya lo conocía No, no, no Yo había visto esta portada en una casiseta Yo no conozco el libro Pero tú puedes inferir aquí Que está escribiendo Aquí dice novela Y aquí hay dos chavos con corazones Así que todo lo que diga es de la portada Yo no conozco el libro Sí, punto para Pato Porque yo no me fijé Fíjate mamá De eso se trata Me están distrayendo mucho El siguiente libro es Selig La nueva tierra ¿Adivinen de quién? De Raisa De Raisa Ya la había oído Yo dije De Raisa y Sebastián Arango Pero pues aquí ya conocen a Raisa Pues mira, es un nombre Se llama Zeta guión 1580 y algo O ese no sé si es el planeta El libro no me dice mucho Pero hay naves y hay muchos planetas Así que no es en la tierra El prota quiere encontrar el amor de su vida Ok Puede ser que los extraterrestres Vinieron por él y se lo llevaron A la nueva tierra Y ahí descubre él Una nueva forma de vida Sin tanto rollo, punto Tú también eres bien profunda No, yo no hablé de nada Nada más de que se ve un así Despistado No se ve nada Pero es un hombre Se ve valiente Y dice la nueva tierra Pues vinieron los titis Y se los llevaron para No sé por qué el subtítulo De la nueva tierra Tal vez no recuerdo bien Pero Selig Que es como la inteligencia artificial Que este chico quiere construir Como quiere construir Como un robot Que parezca humano Y que tenga sentimientos humanos Nadie le atinó Es que está muy austral Pero es el libro de Ray La guía del caballero Para el vicio y la virtud What? Andale Aquí se ve un muchacho muy guapo Y que no es de este tiempo Y éxitos Pato, lo estoy diciendo yo Pero Pues es un hombre Que se quería portar bien En su tiempo Y él era muy virtuoso Tocaba, cantaba, escribía Muy poeta Leía y guapo Y aparte rico ¿Qué más quieren? Hay aquí la experiencia de su vida Eso a mí me parece Y yo soy el profundo Muy fácil Esto es el libro de los fuckboys ¿Quiénes son los fuckboys? ¿Los qué? Es un vampiro Ah, crepúsculo Los que andan de mujer a mujer Ah, los don juanes Es que en mis tiempos Se les decía don juan Este libro Es de un fuckboy Que se drogaba Fumaba Tomaba Y hacía todas las virtudes Y vicios Que hay en la vida Bueno Eso de drogar Eso no tiene nada que ver Con las virtudes Yo me regalo a esas virtudes De que estaba guapo Y eso Nada más No lo metas virtud con depravación Es otra cosa, niño No le hagas caso a Patricio Hacía todo lo malo, ¿verdad? Pero está vacío en el interior Está tratando de llenar ese vacío Primero lo intenta con una mujer Luego se da cuenta De que primero se tiene que amar al mismo A ver, a ver Nada más de eso sacaste No, tú estuviste peor Y se llena de virtudes Y toca la guitarra Y toca el piano Y toca la armónica Y toca el saxofón Nada más un tipo con letras ¿De dónde sacaste todo lo demás, Patricio? Espérate, sí le atinaste un poco Y yo no No, mamá Yo soy el... Sí, ese chico sí No tenía todos los vicios Que dijo Pato Pero sí era muy como descarrilado Y tiene que... ¿Y le gustaban las mujeres Y era bien player? Pues le gustan los hombres y las mujeres Es bien player con los dos Ahí está, bien player Ahora tenemos Otoño en Londres De Andrea Izquierdo Que también es una amiga mía Booktuber Muy fácil Andrea Izquierdo Tu portada me dice millones Se trata de una chava pelirroja En otoño Que se va de viaje a Londres Y le gusta mucho tomar fotos ¿Ok? Ok Y se da cuenta de que El amor o su vida la está esperando Pero ella se da cuenta De que no tiene tiempo para esas cosas Y que el amor o su vida en verdad Es la fotografía La moraleja que nos trató de enseñar Andrea aquí Es que el amor no siempre viene en personas Sino en las cosas que te pasan Qué bonito mensaje A ver, supera eso Me abstengo Pues yo sí lo sentí como que Encuentra el amor En una persona mayor Que ella Bueno, una persona otoñal Y ella es joven Y aquí entre los adultos Una persona otoñal es una persona grande En Londres En otoño Ella es fotógrafa Sí, porque ahí está En sus múltiples Ataques de esquizofrenia ¿Qué? Pues de su trabajo Fue fotógrafa De alguna revista Algún periódico Alguna cosa de esas Y en una de esas Se encuentra el amor de su vida Eso es lo que yo siento Y hay hombres invernales Esta chava se va a Londres A estudiar Sí le gusta la fotografía Pero ni siquiera Es tema principal No se va a estudiar Y ahí conoce a muchos amigos Sí encuentra el amor Pero no diría Que es tema principal No, 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 no Andrea Izquierdo Me has engañado Sí, se engañó Ahora tenemos The Sun and Care Flowers El Sol y sus Flores Como no le veo Ni pies ni cabeza A este libro No lo hablan, no lo hablan No lo hablan La leyó Está en inglés Y no traigo mis lentes No alcanzo a ver Pongo que es la mamá O la familia O el papá Y sus hijos Las flores son sus hijos Entonces es una historia Que se desarrolla En un círculo familiar That's it Pues qué poca imaginación tienes Porque esta portada A mí me habla millones Ay no, Patricia Pero agarra una nada más Sabes que Lo que tienes que hacer Cuando ves esta tipo de portadas Tienes que especular Qué quiso hacer el autor Con las flores Qué simbolizan los girasoles ¿Sabes qué hace un girasol mamá? Voltea hacia el sol Esta es la historia De una persona Una persona que Va a tener una gran evolución De personaje Gracias a otro personaje Que va a ser su sol Y ella Eso es Si Pato saca un libro No creo que vaya a pegar Ay yo creo que sí O va a ser de poema O una cosa de esas Este libro es de poema Ah Ah Sí, hay crecimiento O sea Medio punto pa' carácter Está bien Medio punto pa' carácter No sé por qué Pero está bien Ocho lugares que me recuerdan a ti De Alberto Villarreal ¿Por qué no estás poniendo Todos los libros de tus amigos? Porque sí Pues mira Esto se trata De una historia de amor Entre dos personas Y hay ocho lugares Muy especiales Para esa persona No fuerzas Los mejores Porque una relación No siempre es todo bueno Patricio el libro El libro focus O sea tal vez Esos ocho lugares No simbolizan Los mejores momentos Sino los momentos Donde la relación Es una evolución Lo primero que se me vino a la mente Es una relación De pareja Donde La pareja misma Anduvo Y está contando experiencias De esa relación En unos lugares Que le recuerdan a él No sé No me explique ¿Sí? Sí Ah bueno Eso O sea Sí hay lugares Y sí es de amor Y sí hay una pareja Pero más que nada Se trata de que Ellos se separan Y ella se va a vivir a Madrid No Y él va y la persigue Y va a decir Quiero cambiar mi esta Te lo juro por mi vida Te iba a decir Quiero cambiar mi esta Y ya están separados Y luego a los ocho lugares Pero bueno Ya ni modo Ni modo Pato Al final mueren los dos De Adam Silvera Al final Mueren los dos Claro Le diste la pista Clavio Yo ya la había visto Pero yo no creo que este sea de muerte física Es de una muerte Es de muerte cerebral Claudia se puso en medio para que no hiciera esto Pero así lo alcanzo Que no piensas que sea muerte física Muerte cerebral Mataron el amor Mataron la relación Es una pareja Que acabó con todo Ay Pato Siempre metes al amor en tus No porque esta sí Esta es una pareja Son dos hombres Y no pueden ser pareja Me retracto en mi comentario Ajá Se trata de dos personas Tal vez amantes El de novios Tal vez conocidos Que lo dieron todo de ellos Pero aún así no pudieron salvar lo que tenían Y estoy seguro de que ninguno se muere Mataron el amor Es un libro donde te avisan El día que te vas a morir Te marcan y te avisan Oye hoy te vas a morir Es tu último día Y estos dos Es su último día de vida Pasan ese día juntos No se conocían Pero pasan ese día juntos Todo el libro es un día Va a estar bueno Sí va a estar bueno Y al final Oigan estos libros Son un poco más difíciles Sí porque antes veíamos más bonitos Ahora no dicen nada Sí ahorita solo son una Fueron casi todas Recomendación de ellos Por Instagram Tienen un pedestal mamá En nuestra cosa de alivinar Yo creo que no Creo que a la gente le gusta Porque les dan risa Seis de cuervos Del Ibar Dúo Muy fácil Clau Esto simboliza un castillo Lo podemos ver De diferentes maneras Que remonta a las épocas medievales De un reino Que está siendo dominado Por un ente maligno Y ese ente Para tenerlo todo Tiene que gobernar Todos los demás países Y se trata del país cercano Que lo quieren dominar Y su ataque Ya está en el título Seis de cuervos Oye Sí Oye Too late Sí Yo pienso que puede ser Seis personas Como clave Como que le pusieron el nombre En clave Pero seis cuervos Pueden ser muchas cosas Es que Pato Yo no voy a decir Bien abstracto Tengo que hacer Miren la portada Miren Miren Acercamiento Miren Que pueden sacar de eso Soy mi mamá Soy mi mamá Es un libro De en la noche Dos personas Y creo que al final Se mueran ¿Por qué no estoy? No, espérate Está bien Bueno, pero mi mamá Dijo algo clave Que si son seis personas ¿Ves? En un mes Pero yo dije que era un ente maligno No hay ente maligno No hay ente maligno No ¿Ves? Bueno, está bien Ganaste está bien Ganaste está bien Mil veces hasta siempre De John Green Ever forever Para mí significa eso Ever forever Es un gran, gran amor Es ever forever Pero ¿saben cómo se llama en inglés? Tortles all the way down Por eso Bueno, a mí me sonó así Miren Es un Espiral Es infinito Es un amor Ever forever Period Me encantó Lo inspiras Bueno, el libro es de John Green Así que son dos personas Y uno se va a morir al final ¿Dónde ves la muerte ahí? Es John Green Bueno, el punto es que uno se muere al final Son dos personas que se aman Y se tuvo que ir en un viaje Pero se prometen amor por siempre La cuida No sé dónde vio el avión El barco Y las dos personas que se aman Y se fueron Y que se murió No, igual No, la principal es una chica Y ella tiene problemas de salud mental Y... Esta espiral Representa sus pensamientos invasivos De los que no puede escapar Sí, pero una espiral puede representar muchas Bueno, pero esta espiral representa eso Ya el último libro que es El nombre del viento De Patrick Rothfuss Mira, bien fácil Es un mago o ladrón Se trata de la historia de él Que tiene que llegar a su destino Como pueden ver en la portada Hay un árbol ¿Qué representa el árbol? El árbol representa un obstáculo en la vereda Porque no está libre Pero sí puede pasar por todos lados Eso es la representación de un problema A veces hay tantas soluciones Ay, eso está bueno Él es un guerrero Tiene mucho camino por recorrer Le urge encontrar una nueva vida Porque la que dejó atrás Está llena de tristezas Problemas Pues no sé De todo lo malo que le puede pasar a una persona Entonces él está listo Para emprender el camino Hacia una nueva vida Sin obstáculos y sin nada Ya está harto de eso Todas las vidas tienen obstáculos Pues creo que los dos tienen un poquito O sea, no le atinaron Pero los dos dijeron Pero es un mago No exactamente un mago Pero sí va como a una academia ¿No es un guerrero? Sí, sí O sea, es un mago Slash, guerrero Y él va a una academia ¿Qué es eso, mamá? O sea, anda a reír de nosotros En internet no va a repetir Y en el futuro Él sí quiere dejar atrás Como toda su vida ¿Ven? El punto era ese Yo también dije Que estaba escapando del pasado Sí, sí, sí O sea, sí Los dos tienen punto Aunque no la atinaron exactamente Pero yay Y pues bueno La verdad No sé quién ganó Creo que ganó Pato Creo que siempre ganó Pato Es que tú te quejas De que él es muy rollero Pero latina No, le atina Porque se avienta varios rollos en el mismo Tú eres bien concisa Bien Un árbol Ahora como ya estoy más grande Ya soy rápida, precisa y concisa Nada más a lo que voy Yo no, yo soy joven y soñador Mi rollero Yo estoy en la línea del medio Un balance perfecto Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y les haya dado risa A mí me da mucha risa Traemos al cantar Porque siempre sacan cosas Pero no se trata de ser de risa Se trata de risa Es un debate Es un debate Porque ni siquiera sabemos Qué libro nos va a sacar Ay pero bueno chicos Yo creo que ya nos vamos despidiendo Aquí abajo en los comentarios Déjenos que les pareció Les causó gracia Les gustó el debate Los dos instas por favor Los instagram Porque mi mamá tiene instagram Pato tiene instagram Y pues yo también tengo redes sociales Se las dejo aquí abajo En la cajita de la descripción Y por ahora nos despedimos Digan bye Adiós Gracias por oírnos Por vernos Nos vemos prontito Si yo nos veo la próxima semana Te voy a ir Pues yo nos veo la próxima semana Con un nuevo video Bye Pórtense bien